Hola a todos, soy Diego Teller y os doy la bienvenida a esta introducción al aprendizaje basado en proyectos. En esta presentación empezaré definiendo el concepto de aprendizaje basado en proyectos. Después revisaré lo que los estudios nos dicen acerca del AVP. A continuación destacaré aspectos clave y hablaré del diseño y la implementación de este tipo de aprendizaje. Para terminar, dedicaré la parte final de esta presentación al modelo de evaluación que mejor encaja en esta metodología, la evaluación formativa. Empecemos por lo que no es un AVP. El aprendizaje basado en proyectos no es un proyecto ni un trabajo aislado a completar al final de una unidad. Fernando Trujillo nos presenta esta definición que, si bien se ajusta mejor a contextos de educación primaria o secundaria, nos ofrece tres aspectos fundamentales que debemos tener en consideración desde el principio. Primero, se trata de una metodología. Por lo tanto, incluye una serie de técnicas, métodos y estrategias implementadas sistemáticamente para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Segundo, el objetivo se centra en conseguir que nuestros alumnos no sólo adquieran nuevos conocimientos y habilidades, sino que sean capaces de movilizarlos y aplicarlos de un modo competente. En tercer lugar, los escenarios donde desarrollar los proyectos se ajustarán, en la medida de lo posible, a contextos reales propios de la disciplina o área del conocimiento que estamos abordando. Pero, entonces, ¿cuando hablamos del ABP estamos hablando de una moda o tiene algún fundamento real? Bueno, revisando la literatura científica, como por ejemplo este meta-análisis publicado en 2019, podemos comprobar cómo la implementación de esta metodología tiene un impacto positivo en el rendimiento de nuestros alumnos. Resulta interesante observar cómo esta mejora se produce de manera transversal entre diferentes áreas, disciplinas e incluso etapas educativas, desde la educación primaria a la educación superior. Del mismo modo, el efecto positivo del ABP en el aprendizaje no varía en función del agrupamiento que escojamos, ya sea individual, en grupos pequeños o medianos. Ahora bien, según se indica, debemos comprometernos a dedicar al menos 2 horas semanales al proyecto, siendo lo más óptimo el poder dedicarle en torno a 5 horas. Además, esta metodología nos ofrece un marco perfecto en el que integrar con sentido el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Finalmente, no quiero terminar este apartado sin resaltar que somos nosotros, los docentes, quienes diseñamos estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, dependiendo de factores como por ejemplo los conocimientos y destrezas previas de los alumnos, será oportuno integrar más o menos momentos de instrucción directa a lo largo del proyecto. Volvamos a la esencia del aprendizaje basado en proyectos. Tal y como los autores nos indican con su sugerente título, el plato principal y no el postre, proponer el proyecto desde el inicio de una unidad o secuencia de aprendizaje nos proporciona el contexto en el que dar sentido a aquello que estamos aprendiendo. Por lo tanto, ya no vamos a presentar o trabajar contenidos de un modo aislado, sino que los secuenciaremos e integraremos dentro del desarrollo del propio proyecto. El reto o producto final del proyecto sirve de puente entre los conocimientos previos de los alumnos y aquellos que deben adquirir. Por eso, al inicio del proyecto será necesario articular preguntas clave que nos sirvan de referencia a lo largo del mismo. El lanzamiento del proyecto y las preguntas guía deben generar no solo el contexto, sino la necesidad de aprender y aplicar conocimientos nuevos. Aquí es importante indicar que el contexto debe ser lo suficientemente flexible como para que los alumnos tengan espacio de participación, elección e individualización. Cuando optamos por este tipo de metodologías, también nos comprometemos a realizar un acompañamiento y un seguimiento del progreso de nuestros alumnos. La evaluación del progreso implica obtener información constante que nos ayude a identificar tanto los logros como los aspectos a mejorar para seguir avanzando. Antes de abordar el proceso o secuenciación del aprendizaje basado en proyectos, me gustaría hablar de las tres unidades básicas que podemos incluir en el diseño y secuenciación de un ABP. Me refiero a los ejercicios, las actividades y las tareas. La tarea engloba en sí misma la realización de ese producto final sobre el que organizamos la secuencia de aprendizaje. Como decía anteriormente, dependiendo de los conocimientos previos de los alumnos y de su dominio de la materia, incorporaremos una mayor o menor cantidad de actividades y ejercicios para ir afrontando los diferentes objetivos de aprendizaje con éxito. Voy a explicar brevemente el concepto de ejercicio, actividad y tarea para terminar con un sencillo ejemplo. El ejercicio, como unidad más básica, únicamente demanda un conocimiento de tipo teórico o declarativo, e implica una respuesta exacta y concreta ante una pregunta determinada. Estamos hablando de respuestas prefijadas, por ejemplo, definiciones, datos, nombres o fechas. En las actividades, las respuestas de los alumnos suelen ser diferenciadas, ya que implica una reflexión e interpretación antes de utilizar los conocimientos adquiridos, por ejemplo, el análisis de casos o las preguntas abiertas. Finalmente, las tareas están asociadas al producto final del proyecto. Si bien es posible proponer tareas intermedias cuando el objetivo del proyecto es muy ambicioso. Estas siempre van a demandar el conocimiento, dominio y aplicación de los contenidos y destrezas a alcanzar. En esta secuencia, podemos ver el paso de ejercicios descontextualizados en los que se demanda una respuesta prefijada, hasta la demostración competencial de la consecución de una serie de objetivos de aprendizaje. Vamos ya con el ejemplo. Pongamos el caso de las máquinas simples y, en concreto, de la palanca. Como podemos observar en la imagen, conocer y ser capaz de explicar y definir lo que es una palanca formaría parte de lo que consideramos un ejercicio. La respuesta está prefijada y para todos los alumnos sería idéntica. En segundo lugar, una actividad podría ser identificar palancas en el mundo real, hacer fotografías o vídeos y explicar qué tipo de palanca es y qué función tienen en realidad. Ya por último, como podemos ver en la tercera imagen, diseñar y elaborar un juego a partir de materiales reutilizados, donde se incorporen máquinas simples y tengan una funcionalidad clara, se convierte en una tarea donde los alumnos aplican esos conocimientos y destrezas que han aprendido con un objetivo determinado. Vamos ya de lleno a analizar el proceso y la secuenciación de un ABP. Como podemos observar en esta infografía, el desarrollo típico del aprendizaje basado en proyectos se inicia con el lanzamiento de ese reto o esa idea asociada al producto final que vamos a elaborar. A partir de aquí, y una vez sentadas las bases en cuanto a temporalización, objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación, nos embarcaremos en un ciclo de investigación y talleres prácticos a través de los cuales ir adquiriendo y movilizando los conocimientos deseados. Como veremos más adelante, la evaluación se centrará en la revisión sistemática de todas las etapas del proceso, e incluirá a todos los agentes que participan en el proyecto, el propio alumno, sus compañeros, el docente o docentes, e incluso personas externas que puedan colaborar a modo de expertos. Finalmente, la presentación y difusión de los proyectos dota de un mayor realismo y acentúa el sentimiento de autoría en los alumnos. Como parte de esa evaluación centrada en aprender y mejorar, no podemos olvidar el análisis y la reflexión final en base a esos objetivos y criterios establecidos al inicio del proyecto. A modo de ejemplo, me gustaría explicar algunas pinceladas de uno de los proyectos que he desarrollado recientemente con mis alumnos. Como veremos más adelante, se trata de un proyecto de aprendizaje servicio en el que los alumnos debían organizar y liderar una jornada lúdica y saludable para personas con discapacidad intelectual. Como tarea intermedia, y para asegurarnos de que aprendían todo lo necesario acerca del aparato digestivo, les propusimos montar una consulta médica. Para poder afrontar este gran reto, preparamos a los alumnos con investigaciones, juegos y experimentos. Por ejemplo, fuimos capaces de reproducir todas las fases de la digestión encima de la mesa. Paralelamente, los alumnos analizaron informes y recetas reales para crear las suyas incluyendo un logotipo propio. La consulta médica supuso el contexto perfecto en el que aproximar a nuestros alumnos a los contenidos y habilidades que necesitábamos que adquiriesen. Al mismo tiempo, a ellos les generó la necesidad de dominar esos conocimientos para poder superar el reto con garantías. Tras pasar la consulta, les propusimos a nuestros alumnos que visualizasen el momento en el que habían atendido al paciente, identificando todo aquello que habían hecho bien y también detectando cosas que podrían mejorarse. A partir de este momento, pusimos el foco y centramos nuestro aprendizaje en el objetivo principal del proyecto, la jornada saludable dedicada a esas personas con discapacidad intelectual. Esta jornada debía incluir tanto una parte de alimentación como un ejercicio físico. Hacer un estudio del azúcar que contienen las bebidas más populares entre los niños y también aproximarnos al concepto de plato saludable presentado por la Universidad de Harvard son solo dos ejemplos de cómo estuvimos trabajando una alimentación saludable. Finalmente, en las imágenes de la derecha, podemos ver dos de las actividades que los niños organizaron y lideraron como parte de esa jornada lúdico-deportiva en la que consiguieron hacer disfrutar a más de 50 personas con discapacidad. Os aseguro que fue un proyecto inolvidable. Visto de otra forma a través de este esquema, quiero profundizar un poco más en el sentido de cada una de las fases. El lanzamiento tiene un alto componente de motivación inicial. Es el momento de presentar el contexto que dé sentido al proceso de enseñanza-aprendizaje. Incorporando la participación activa de los alumnos, definiremos los objetivos y estableceremos los criterios de éxito. Esta fase es fundamental, ya que marca el inicio y sirve de referencia durante todo el proyecto. Las fases de investigación y práctica se verán condicionadas por el grado de conocimiento y dominio de la materia de los alumnos. Así, podremos optar por proporcionarles una gran autonomía o, por el contrario, tendremos que guiar y secuenciar los bloques de contenidos y habilidades a alcanzar. Estableciendo los ciclos necesarios de investigación y puesta en práctica, trataremos de asegurar el mayor éxito posible en la elaboración de los diferentes productos finales. Al mismo tiempo, estaremos posibilitando un escenario donde se produzca un aprendizaje profundo de los conocimientos deseados. Puesto que queremos poner todos los medios posibles para que se produzca ese aprendizaje y ese éxito final, parece que un buen método es establecer mecanismos de evaluación y mejora a lo largo de todo el proceso, en el que participen tanto alumnos como docentes. Me estoy refiriendo a lo que se conoce como evaluación formativa. Pero, ¿qué se entiende por evaluación formativa? Como vemos, hace referencia a la función de la evaluación. En este sentido, se aleja del aspecto calificador para centrarse y poner el foco en el proceso de enseñanza-aprendizaje, proporcionando información útil que consiga que el rendimiento de nuestros alumnos mejore. Como veremos un poco más adelante, la evaluación formativa requiere de diferentes métodos e instrumentos que nos proporcionen evidencias de lo que está ocurriendo durante el desarrollo del proyecto. El análisis y la reflexión en torno a esas evidencias deben guiar el plan de trabajo, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos. Nuevamente, vale la pena revisar publicaciones en las que se aborde la evaluación formativa. En el caso que nos ocupa, parece interesante hacerlo cuando esta va asociada al rendimiento académico en el contexto de la docencia universitaria. En este estudio, participaron más de 3.600 alumnos de 19 universidades españolas diferentes, agrupados en 52 asignaturas. Las diferencias significativas que se observaron se inclinan a favor de la evaluación formativa. Con este tipo de evaluación, se consiguió un 83% de aptos, siendo un 9% los alumnos suspensos y un 8% los no presentados. Además, en cuanto a calificación, el mayor porcentaje de alumnos alcanzó un notable o superior. Por lo tanto, los autores afirman que el estudio parece indicar que la implementación de este tipo de evaluación produce una considerable mejora en el rendimiento académico del alumnado. ¿Y qué elementos o estrategias clave implica optar por una evaluación formativa? El primero es la transparencia y la implicación, y está vinculado a conocer y comprender desde el principio tanto los objetivos de aprendizaje como los criterios de éxito. En un segundo lugar, debemos hablar de instrumentos que nos proporcionen información a lo largo del proceso, sobre el desempeño de los alumnos. A partir del análisis de esa información, de esas evidencias, tenemos que ser capaces de proporcionar un tipo de feedback constructivo y útil para el alumno. Finalmente, será necesario compartir toda esa responsabilidad con los propios alumnos, ayudándoles a que se adueñen de su propio proceso de aprendizaje y estableciendo mecanismos de cooperación y ayuda entre ellos. Evidentemente, el éxito de este proceso formativo depende tanto de la recolección de evidencias de aprendizaje como del análisis y las conclusiones que saquemos a partir de éste. Si el feedback está asociado al desarrollo consciente de cualquier competencia, resulta oportuno que este feedback sea lo más efectivo y significativo posible. Por lo tanto, intentaremos que sea constructivo, es decir, centrado en ofrecer soluciones, en aprender y en mejorar, en lugar de centrarnos únicamente en identificar el problema. También queremos que sea específico, haciendo referencia a aspectos concretos, incluyendo ejemplos y recomendaciones. Que sea valorable en tiempo y forma, ya que ofrece nuevos objetivos y un marco temporal, permitiendo al alumno tomar medidas y ejecutarlo. Además, también ofreceremos un seguimiento. Queremos que ese feedback sea reflexivo, en tanto que analiza el trabajo, elaborando comentarios y recomendaciones en un tono positivo y motivador. Será equilibrado cuando logra señalar los puntos fuertes, pero también detectar los elementos a mejorar. Aplicable cuando va asociado al proceso y toma como referencia los objetivos y criterios establecidos a principio de éste. Finalmente, el feedback más efectivo es aquel que no está centrado en una calificación, sino que va asociado a descriptores o indicadores de éxito. Es aquí donde se recomienda el uso de rúbricas como uno de los instrumentos de evaluación más eficaces y funcionales. Si indagamos un poco, son muchos los instrumentos de evaluación formativa que podemos incorporar al diseño de nuestros proyectos. En el presente artículo, se nos presenta algunos de ellos. Por su relevancia y utilidad, me gustaría centrarme en la rúbrica y describirla brevemente. La rúbrica es una herramienta sencilla y visual que nos permite conocer los grados o niveles de rendimiento respecto a una tarea determinada. Organizada en una tabla de doble entrada, encontraremos información que describa desde el desempeño que no alcanza los objetivos mínimos hasta aquel que lo hace con maestría. Como podemos observar, su elaboración es sencilla y contiene básicamente tres elementos. En este caso, se trata de una rúbrica analítica en la que podemos reconocer los grados de consecución a través de una simple escala numérica. En la columna de la izquierda, iríamos anotando tantos aspectos a evaluar como fuese necesario. Y finalmente, en las casillas centrales, describiríamos los criterios o evidencias a evaluar en función de su consecución. La rúbrica es realmente útil cuando tiene valor tanto para el docente como para el alumno. De hecho, una vez situado el proyecto y analizado los objetivos de aprendizaje, es posible que docentes y alumnos participen conjuntamente en la elaboración de la rúbrica o rúbricas de evaluación. A partir de ese momento, este instrumento se convierte en una guía capaz de modelar el proceso de aprendizaje del alumno, dotando a la evaluación de transparencia, justicia y coherencia. Me gustaría hablar de la rúbrica de entrada única porque, personalmente, me resulta muy útil pero es muy poco conocida. Como observamos, su elaboración es realmente sencilla, ya que solo completaremos los criterios o evidencias a evaluar en la columna central. Aquí, en lugar de describir desempeños no adecuados o, en el polo opuesto, aquellos alcanzados con maestría, sencillamente expondremos lo que consideramos óptimo en ese momento del proceso de aprendizaje. Esa descripción nos sirve de guía e incluso de lista de cotejo durante la elaboración de un trabajo. Al mismo tiempo, si fuese necesario, contamos con espacios a ambos lados para escribir comentarios sobre los aspectos a mejorar o aquello que se ha alcanzado superando las expectativas. La rúbrica de entrada única es un instrumento perfecto para proporcionar feedback o para facilitar una autoevaluación reflexiva. Son numerosos los estudios que avalan y muestran los beneficios de utilizar rúbricas como parte de nuestro repertorio evaluativo. Entre estos beneficios cabe destacar la transparencia, al compartir información clave con claridad y eficacia, lo cual, evidentemente, reduce la ansiedad de los alumnos. También facilita el análisis y la elaboración de comentarios constructivos. Y, finalmente, respalda la autorregulación, sin duda uno de los factores más importantes asociados al éxito académico. Antes de despedirme, me gustaría concluir con esta cita que nos invita a reflexionar sobre la importancia y el impacto que tiene la evaluación en el aprendizaje, pudiendo promoverlo o limitarlo. Como diría Neusa Martí, si cambias la evaluación, lo cambias todo. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.